Muy buenos días para toda la comunidad llareña que nos está escuchando este momento y nos está verificando nuestra actuación policial. Bueno, pues enmarcado en lo que nosotros realizamos como Policía Nacional a través de los respectivos operativos que hemos desplegado hasta la presente fecha, con corte desde el día lunes 16 al viernes 20 de noviembre, pues hemos atendido 42 auxilios. Tenemos realizados 338 operativos ordinarios. Se ha realizado un operativo conjunto con Fuerzas Armadas, operativo denominado CAMEX, para realizar el registro y evidenciar armas de fuego, armas no letales y armas letales que posiblemente se encuentran en poder de personas que se encuentran al margen de la ley. Se han realizado a 1.443 personas. Se ha procedido a la detención de una persona por orden de la autoridad competente. Se han realizado y revisado 1.326 vehículos, 48 motocicletas. Se han realizado varios traslados de valores. Se han controlado guías de movilización en los mercados que son destinados para la venta de los animales bovinos, bovinos y porcinos de este cantón. Así también como se han realizado operativos verificando la caducidad de los alimentos en diferentes tiendas conjuntamente con Comisaría, Jufatura Política. De igual manera se tiene previsto realizar las noches los operativos de cierre de licorerías, bares, karaokes, cantinas que se encuentran desplegados en nuestra jurisdicción recomendándoles a la comunidad hacer caso de la normativa que se encuentra. Es decir, no podrán estar habilitados a partir de la 1 de la mañana, deberán ya cerrar. Esperamos contar con la colaboración de la comunidad también que pueda aportar a esta gestión que se viene realizando en pos de la seguridad. Pues tomemos en cuenta que en la actualidad la pandemia no ha culminado. Tenemos países norteamericanos los cuales se encuentran con un aumento de personas infectadas con el COVID-19 por lo que la Policía Nacional de este cantón se encuentra realizando también operativos disuasivos, operativos que lleven a aportar la mascarilla de las personas que se encuentran circulando, así como también a prevenir el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla a todos y cada uno de los quienes conformamos esta jurisdicción, a fin de evitar posibles rebrotes, contagios de personas y de mantener una paz social, una tranquilidad en el orden jurídico que nosotros nos manejamos. Por tal razón, hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que pueda y comparta esta información a fin de que nosotros y toda la comunidad se encuentre informada por los medios oficiales y también pues obviamente con el respectivo distanciamiento social pueda mantenerse saludables. Mayor, de otro lado, sabemos y conocemos, se están tomando algunas medidas para tratar de aplacar el tema a vigiato en el cantón. Por supuesto, en el tema vigiato en el cantón se han realizado varias reuniones, como usted lo tiene conocimiento, señor periodista. Hoy en día hemos realizado reuniones con el Consejo de Seguridad del municipio. El día de ayer se realizó una capacitación con el personal de agrocalidad, al personal policial, al personal de jefatura política, todo su equipo de trabajo, con comisaría, a fin de desplegar operativos que realicen en las noches y se están realizando también, se realizaron esta madrugada en el sector de San Miguelito, Hualó, y en virtud de la planificación que tenemos organizado, pues vamos a continuar realizando operativos a fin de controlar, mitigar, reducir y prevenir el delito de adigiatos en este cantón. Gracias. 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 Gracias.